Creo que esto es mi opinión, no quiere decir que sea la verdad. Yo creo que lo que motiva a un adicto a dejar de consumir y a volver a su vida es tener un para qué, y tener o alguien, o tener una mujer, una familia, hijos, y él no tiene una mujer hijos, él tiene a su música, él tiene su obra y tiene sus seguidores. Es su vida. A él lo que le hace bien es trabajar. Fue muy emocionante, yo quiero aportar, a ver, lo vimos, yo lo fui a ver al primer show que dio cuando volvió, que fue el 4 de noviembre, que es un día muy importante para él, estaba su hermano también en el escenario, estaban los dos, y se lo veía feliz. O sea, entiendo que a medida que fueron pasando los shows, se fue notando cómo volvió a recaer. Digo, ¿hay algún motivo, Marina? Es algo que suele suceder, ¿no? Digo, ¿pero hay algún motivo, vos pensás que a lo mejor estar solo de gira o...? No, la verdad es que no, si nos engañamos pensando qué es eso, la gente me dice a mí, pero por qué volvió a trabajar tan rápido, pero por qué hizo shows, porque... No. Porque le hace bien. Estaban absolutamente... Sí, claro, trabaja, porque es su vida, si no, ¿qué hace? Sale y se queda solo de una casa. No, tal cual. Él tiene que trabajar. Marina, residencias. Lo que pasa es que, es importante esto, cuando él hacía los shows, iba acompañado, lo llevaban en un auto, lo subían al escenario y lo volvían a subir al auto y volvía a su casa. Él no estuvo expuesto. Lo que pasa es que, mientras tanto, la vida, él es muy sensible y pasaron cosas, pasan cosas. No sé, yo tengo a mi marido que estuvo dos veces internado, qué sé yo, un amor que no funcionó. Un desamor, un desamor ya le desencadenó. ¿Se siente solo, Marina? ¿Se cayó? ¿Él se siente solo? No lo sé, preguntáselo a él. Creo que no. Marina... Hay mucha gente que está rodeada de gente y se siente sola. No, no, pero digo, claro, no tener un afecto, no tener una pareja, viste, cuando llegás de un show... No, no, pero es un solitario también, es bastante solitario, pero sí, sí, puedo decir, porque lo he escuchado decir a muchos músicos, vos te subís a un escenario, tenés una adrenalina impresionante y te bajás de ahí, te vas a tu casa y estás solo. Y estás solo. Vas a estar con 10.000 personas a solo. Y eso sí que es fuerte. Pero bueno, eso estaba contemplado.